Música 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 Mure, Mure, Mico Mure Mico Zaval, Zaval, Mico Zaval Mico A, A, A Mico A, A, A Mico Bete, Bete, Bete Mico Bete, Bete, Bete Mico Bete, Bete, Bete Mico Bete, Bete, Bete Mico Bete, 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 Bete Racha manango, manango, manango Racha manango, manango, manango Hay di él, hay di él, hay di él Ey mi amor, ey mi amor Ey mi amor, ey mi amor Yo